hola esperters eso es uno de esos vídeos de que grabo hoy que hago de repente ming bang como yo soy un empanado soy un despistado que a veces cosas que pide mi mujer hace tres o cuatro años o así llega de repente una caja una caja bastante grande ya tengo aquí la caja ya abierta no es ninguna sorpresa vosotros ya lo sabéis también porque ya habéis visto el título este cajote y qué es este cajote bueno ya sabéis lo que es este cajote es nada más y nada menos que el robinson crusoe ediciones coleccionista no fue en sí que ya lo teníamos sino cositas estas vale para empezar voy a empezar por esto las cosas sueltas que está por aquí mirad qué libro más chulo como lo veis el brilli brilli que brilla aquí parece una portada de un módulo de Dungeons and Dragons de 3.5 pero no es un librito de robinson crusoe ventures a esa maldita que ya sabéis que aquí lo trae maldito para ellos esta edición estará a la venta vale aquí te pone importante el mazo de cartas que recibes con este libro de game found exclusiva de la campaña de game found contiene todos los objetos que usan los escenarios no reparajes con el resto de cartas porque hay más cartas bajo algo no reparajes porque son las de aquí no lo han hecho para de forma que se quedan todas marcadas ya sabes cómo funciona esto que es una tarjetita normalmente aquí viene todo clasificado por gilio madre mía madre mía viene el índice completísimo ya podría ser una reseña sobre este libro yo ordenado por dificultad y por dificultad para qué tipo de público para jugar en familia para expertos a bordo estas son las chungas seguro estás en diversión para todos muere en cinco minutos bien muerte lenta conflicto estándar género pues historia de naufragio riesgos inusuales inspirado en otra obra por ejemplo que veo la isla del tesoro principiante nunca jamás la isla de king kong viajes en el tiempo nuestra bestia interior y en contra ya mecánica experimental ojo sucesos dramáticos relatos de miedo ficción realista y ves aquí tenemos la aventura ya sabes que con sólo esto ya lo tenemos aquí abierto en la mesa ya te dice que tienes que desplegar qué cartas desplegar y lo que necesitas para la aventura y con esto tienes una aventura 1 2 3 4 5 todo esto todo esto cada dos páginas tienes una aventura para que no haya jugado robinson incluso el jugador ya lo sabéis esto es que esto es inacabable me da me da me da vértigo pensar en que todo esto son aventuras madre mía todo esto es una aventura de todos los tipos viajan y tiempo que al final te viene para hacerte tus tus aventurillas si quieres escribir una y ponerla por aquí añadirla al libro dejar un legado cuando esto pase a otra persona madre mía madre mía esto viene aquí suelto las cartas con los objetos con todas las cosillas uga buga las que necesitas para investigar las aventuras pues te vienen todas las aventuras nuevas aquí vienen en tres mazos de cartas que van a ir por aquí dados los dadillos para jugar a esto normalmente el juego que siempre es difícil ya dices un juego áspero duro y como esto y aquí viene un macito pequeño es el macito que dicen que viene para jugar a estas nuevas cartas y ya ya está ya ya se acabó no ahora viene la el coleccionista la caja el juego del inaki chevichek mierd neao pesa poco engaña porque supongo que está hecho para que metas que no me acuerdo yo te lo he pedido a mi mujer que es muy fan de este juego es muy muy fan de este juego y pesa poquito esto está hecho para que metas tú lo tuyo no lo que tengas tú de tu juego de robinson crusoe que ya me suena a mí que había un poquito de aire no posible es posible no acuerdo no acuerdo porque hace bastante que no lo jugamos la verdad o yo al menos no juego vale aquí tenemos la esto básicamente está son minis y movidas minis losetas aquí aquí me dicen tus manos allá la anhelada edición coleccionista de este legendario juego muerto de aventura y muerte prepárate porque tus compañeros y tú estás a punto en afregar una inhóspita isla maldita la tarea consiste en crear un refugio superar los peligros y completar uno de los muchos escenarios que se presenta en este mar de desafío los siete escenarios que hay en esta caja cuentan con mecánicas de juego únicas y exigentes contiene los componentes exclusivos de game found 18 miniaturas de la edición vamos a ver esto vamos a hacer la apertura de esta para que lo veáis exclusiva mundial seguro que están todas las tiendas desde hace semanas y semanas ha llegado hoy pero vosotros ya lo teníais ya lo teníais por aquí a ver a ver abrimos yo no sé si podemos poner otra caja aquí o de repente tendremos dos cajitas vale lo primero importante para todos los que preguntan siempre son las reglas esto son 28 páginas de reglas pero pone guía para la campaña de introducción un texto aquí y tal diseñado por Johanna Kijanka no sé no es el Trevitschek este vale preparación de escenario y esto en teoría es para jugar de primeras ¿no? sin necesidad de de leer tengo la regla ¿no? te vas leyendo esto vas jugando ¿no? vas a ver resolución pasa de acción ojo 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 voy a hacer introductoria y demás hay un montón de páginas ¿eh? madre mía Paco aquí un paquillo que nos explique de qué va esto vale vamos a ver contenido exclusivo de GameFound Robinson Crusoe aventuras en la isla maldita gracias por apoyar la financiación de Robinson Crusoe no podías va, va, va y te viene aquí contenido exclusivo de GameFound que viene el viernes ah, ¿os acordáis que hay diferentes profesiones? carpinteros los exploradores los soldados y el perrete perrete en todos los juegos que hay perrete siempre y viernes y viene aquí viernes vale yo un lanzador de cubos con volcán este campamento que guapo ¿eh? campamento vale estas desbloqueados mi expansión animal de compañía un gato un caballo un loro y un mono madre mía que chulo ¿no? extras opcionales heridas putridas totems sobrios mapa pirata vale todos estos opcionales blan 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 dados de horror dados de madera vale, vale, vale tapete de juego ah, no estas son las opcionales que podías comprar que yo creo que no las compramos vamos a ver vale troquel troqueringo vale esta es la torre que es de cartón ¿eh? no es de plástico pero aquí tenemos la torre o la torre de esta ya habéis visto la foto ¿eh? esto se te dura así echar los dados y para dentro vale ah, no esta es la campaña de introducción vale, vale, vale esto es más finito esto puede ser libre vale, vale no hay pedidos no, pero esto es discarte del otro porque no te entera de nada vale con la campañita aquí y vas poniendo las cositas pero es un poco Grunhaben, ¿no? no hace falta no hace falta mal lo que esto pim pam la campaña de introducción interesante no está afuera dibujos chulos otra cosa bueno la plásticada la plásticada la plásticada la plásticada un momentito y bueno, también se cruzó ¿lo veis? Robinson Russo vale ah, bueno yo he metido un campamento grande esto es el campamento es la palizada bueno, es bonito igualmente pero muy muy chino para mis grandes esto puede ser, ¿no? no sé si lo monto o no luego se va a poder muntar pero si, ¿verdad? pues la parte de arriba esto es la chocita ahí con tejadinho ¿vale? ¿vale? más todos los estos vale los bichillos importante un poco pequeño, ¿eh? el gato el gatingo el oro el oro el orillo yo no sé si lo apreciáis bien el orito y el mono y el mono hay un caballo también caballo más típico el monete aquí un martillo y un gorro ahí con el soldado muy chulo unos farolillos unos farolillos con la linternita a ver si esto lo puedo preparar ¿y qué nos viene aquí? mira, el brújalo es así como de plástico a ver, mira esto es como una choza más guay, ¿no? bien, cesto esto es un poco pijadinha, ¿eh? estos cestitos para llevar la comidita con toda la texturilla ¿no? vale, ¿qué más? el perral el perrillo con su bolsita para pegar cosas aquí tenemos la viernes y aquí a sábado no, es lo más aquí el explorador estas son más normalillas mecánica no es mecánica, ¿no? un capiteno no, ya están un montón de minis ¿vale? muy chulas con sus pianillas cada que el juego más bonito ¿innecesarias? sí ¿molonas? sí, también el resto de la caja para poner otras cosas esto yo creo que cabe lo del otro ¿no? las cartas de la exploradora con surco no recuerdo que era surco para colocar aquí los corazoncitos y demás exploradora soldado carpintera vale esto es para poner todas las cosas que tienes en otro juego pues no he visto no he visto trocar ni nada no recuerdo si cabe aquí todo pegatinas este mazo ahora no sé si este es el mazo que esté defiendo de otro lado o este más cartitas ya sé que son este es un objeto especial creo ¿no? que pone el objeto de naufragio y un código QR para averiguar cómo se juega y mipes un cangrejo por aquí pues nada esto ya lo probaré bueno lo probaré no sé pero no creo que haga otro vídeo porque vosotros ya sabéis cómo se juega Revenson Crusoe o nunca he hecho vídeo ¿no? si queréis os hago un vídeo del Revenson Crusoe otro día pidió a alguien una aventura no hago un juego que es una cosa que yo en este canal nunca hago aventuras una partida o una partida no sé qué al un poco de joven y igual una aventura eso estaría guay ¿no? a lo mejor os hace gracia una partida una partida ya con esto no me cambio de más pero si si lo acabo de poner ¿no? madre mía el reto ya sabes que me gusta a mí no acabar el vídeo si no he guardado todo lo que tenía que guardar esto esto aquí seguro ¿vale? las minis las tenemos aquí ¿vale? y encima todas las cositas estas estas cositas pero aquí también guía para la introducción y la caja a no ser que la caja sea más grande que la otra pues igual ya me sobra un cachito pues en fin ya lo voy a dejar todo hasta guardado en la otra caja que quede todo ahí recogido los dados las cartillas pequeñas las cartillas más grandes y la libretita esta con dos millones de aventuras que además hay mucho fan fan made de esto o sea que si os aburrís si aún ya acabáis todas estas veis más por ahí esperando en fin esperad es un vídeo de estos que hace mucho que hacíamos de abrir una caja de crowdfunding de chafarrear que hay dentro y siempre suelo decir que ya lo probaré y demás pero ya lo probamos es un juego muy chulo es un juego muy chulo si queréis vídeo de cómo se juega y demás no lo puedo hacer pero ya tenéis 50.000 canales pero bueno un juego que básicamente tienes tu texto pasando los días vas explorando losetas vas perdiendo recursos según pasan los días pides comida tienes que ir construyendo comida para poder gastarla recursos tal hay bichos peligrosos por ahí que tienes que es un juego de morir morir ahí chungamente es un reto ¿no? para jugar solitario bueno aquí cooperativo pero puedes jugar solitario muy bien es un juego que yo creo que solitario lo puedes jugar muy bien muy aparatoso pero bien tampoco pide mesa pero no tampoco una mesa muy de esta en fin experters lo he dicho este juego lo saca maldito games con lo cual si nuestra tienda patrocinadora nuestra tienda que colabora con nosotros de Rampi Games si ponéis el código experter2000 tendréis un descuento adicional de un 3% y ya está recordad que tenéis un canal de telegram donde los expertos nos reunimos y ya está darle al like y si no os habéis suscrito todavía pues si os escribí yo no sé qué hacéis viendo este vídeo sin suscribiros pero bueno en fin hasta otra suscríbete al experto suscríbete ya es fácil con el juego no lo dejes a la cara suscríbete al experto suscríbete ya suscríbete suscríbete